Cuba Información El blog Alon de Malecón del periodista norteamericano Tracy Eaton revela que el Departamento de Estado de Estados Unidos entregará 700 mil dólares a empresas informáticas para diseñar videojuegos que promuevan el pensamiento crítico entre los jóvenes de Cuba. Si el gobierno de Estados Unidos promoviera el verdadero pensamiento crítico, pero en su propio país, muchas cosas serían diferentes para una ciudadanía educada para dividir el mundo entre malos y buenos. Posiblemente las masacres provocadas por personas que disparan contra multitudes indefensas no serían tan frecuentes. Y autores como Llan Chomsky serían autores de multitudes, en vez de perfectos desconocidos para los grandes medios. Si Estados Unidos fomentara el pensamiento crítico entre sus jóvenes militares, los abusos sexuales y torturas en cárceles como Abu Ghraib y Guantánamo nunca habrían ocurrido. Y las imágenes de civiles acribillados por disparos desde helicópteros del Pentágono, como en un videojuego, serían solo especulaciones cinematográficas. Pero si la lectura de Noam Chomsky fuera promocionada en Estados Unidos, como sí ocurre en Cuba, una parte de la ciudadanía podría percatarse de que su glorificada democracia no es más que un teatro, una mera alternancia entre un George Bush que secuestra y tortura y un Barack Obama que asesina mediante drones desde la Casa Blanca.